Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que te quedes con la siguiente información. Integrantes de la Unión de Concesionarios del Estado de Guanajuato señalaron competencia desleal con los cerca de 9.000 taxis piratas que escudan con plataformas y operan en los municipios del Corredor Industrial. Los concesionarios pidieron piso parejo y una audiencia con el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo y con el Congreso local tras la iniciativa de Ley de Movilidad y Transporte que se presentó el pasado 28 de octubre, pues señalaron que tienen algunas propuestas para añadir y adecuar a esta reforma. Y es que refieren que desde hace cinco años, las autoridades han sido omisas en el cumplimiento de la ley ya modificada en el 2016 con la llegada de Uber y mediante la cual se otorgaron 1.400 permisos para operar un servicio con plataforma digital. Para el concesionario salmantino Roberto Calvillo, fue esta omisión la que motivó a muchas personas a trabajar sin permiso, ofreciendo el servicio de transporte que hacen pasar por ejecutivo en las calles, sitios públicos, sitios en centros comerciales y mediante redes sociales como WhatsApp, mensajes de texto o vía telefónica. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Luis Gerardo González García, señaló la necesidad de que autoridades hagan más simple y confiable que las mujeres denuncien cualquier violencia, sobre todo si es sexual. Ayer martes, el Observatorio Ciudadano de León dio el informe de enero a septiembre sobre incidencia delictiva en la que la violación sexual creció 234%. El empresario leonés consideró que muchas de estas violencias ocurren al interior de las casas, por lo que resaltó lo importante es darle conocer a las mujeres que habrá castigo para sus abusadores. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de alas y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Tras tener al menos cinco días con menos de 50 contagios diarios, en las últimas horas las cifras se fueron hasta los 350 casos más. La Secretaría de Salud de Guanajuato confirmó estos nuevos casos detectados en el territorio, que se estrenó esta semana en semáforo verde. De acuerdo con la información, los municipios que detectaron más casos fueron León, con 129 pacientes más, seguido de Irapuato, con 37 y posteriormente Celaya, con 28. De forma general, con estos nuevos casos, los acumulados se elevaron hasta 193.962, en lo que va de la contingencia sanitaria. Lo mismo ocurrió con los fallecimientos, pues se registraron 20 más, de los cuales solo ocho se encontraban vacunados, al menos con una dosis contra el virus. Fue el municipio de Celaya la ciudad que registró más defunciones, con cuatro víctimas. El total acumulado hasta ahora es de 13.276 de funciones. Consulta todos los detalles en Zona Franca, puedes hacerlo a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.